Presentamos el nuevo libro, Manual de Mascotas. Perros, gatos, peces y más. En esta obra encontrarás información completa para que cuides mejor de tu mascota, siguiendo algunos consejos. En el capítulo Perros, aprenderás de sus características, comportamiento, reproducción, adiestramiento, cuidados veterinarios y exhibiciones caninas. Además encontrarás todo acerca de los gatos, sus razas, comportamiento felino, reproducción y cría. Seguidamente si eres aficionado a las peceras y a los peces, ofrecemos muchos temas y secretos de la acuariofilia, así como la importancia del pH del agua. En otro capítulo exponemos las características de dos reptiles domésticos, como son las tortugas y los gecos, sus características y cuidados especiales. En el quinto capítulo, verás todo lo que debes saber para criar tiernos roedores como los conejos y cobayas como mascotas. En el último capítulo te presentamos aves y pájaros, hablamos de su anatomía, cuidados, jaulas, en fin todo lo que deseas saber. Si buscas compañía y diversión animal, te animamos a adquirir y leer detenidamente este manual de mascotas en formato digital e impreso en todas las tiendas Amazon. Otra publicación de ediciones Promonet.